...de hacer por el bien de ella, empezando por nuestros gobernantes. El Padre nuestro nos enseña la unidad y eso es lo que debemos practicar. Lamentablemente, debo decirlo con verdad, hay muchos argentinos que tienen una mente tan corta que están deseando que a alguien le vaya bien, que le vaya mal, para que ellos puedan sobresalir. Ojalá ese pensamiento se borre de nuestro país y pensemos que todos vivimos en Argentina, pero por vivir en un país mucho mejor, porque Argentina da para que vivamos mucho mejor todos. Todos, pero recuerden esto, en unión, pensando que nos necesitamos realmente unos a otros y que nadie es superior a otro a pesar del puesto que pueda ocupar, ya sea político, religioso o lo que fuere. Nos necesitamos unos a otros. Recordando esta fecha tan hermosa, tan gloriosa, no nos quedemos en el pasado. Pensemos que nosotros somos los constructores hoy en día. Mañana serán todos estos chicos, todas estas chicas serán los constructores. Pero démosle ejemplo de unidad y de que al país todo le deseamos que le vaya bien. Bien, ¿qué le parece si desde su corazón usted le ayuda ahora y hacemos una oración a Dios? Pidiendo por nuestro país, pidiendo por la unidad nacional, pidiendo por la unidad de todos aquellos que pueden pensar para que Argentina avance cada día más. Hágalo. No deben tener vergüenza de dirigirse a Dios. Escúchenme, chicos. Vergüenza hay que tener de drogarse. Vergüenza hay que tener de pegarle a la esposa. Vergüenza hay que tener del matrato familiar. Pero no debemos tener vergüenza de dirigirlos a Dios porque es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Hagámoslo desde nuestro corazón. Querido Dios, te damos muchísimas gracias por estar en tu presencia. Recordando este día tan especial para nuestro país. Para esta casa grande en la cual habitamos todos aquellos, no solo los argentinos, sino todos aquellos que han decidido vivir bajo nuestro pabellón nacional. Para ello pedimos, Señor, tu bendición sobre aquellos que nos gobiernan. Tu bendición sobre aquellos que proveen de trabajo. Tu bendición sobre los ancianos. Tu bendición sobre los jubilados. Tu bendición sobre los niños. Para que a nadie le falte el alimento en su casa. Queremos, oh Dios, que a Argentina cada día le vaya mejor. Y sin duda, ese es tu deseo, oh Dios, bendecirlos para que nos vaya cada día mejor. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.